Ahora sí todos, el gato con botas No, oye no, te faltó la T y la O Congelo batas Cuando tú pones el gato con botas tienes que incluir la T y la O Mira, tienes que poner aquí la E y luego la L Y luego poner la D y la O Claro Ahí está, ya no me faltó la T y la O Exacto, la T y la O para que diga gato Ahora sí, con ustedes, el gato con botas ¿Qué? El gato con botas ¿Qué pusiste? Ay, ya vi cuál es el delojo Ahora sí, ya ¡Qué perra! Ahora sí El gato con botas Ahora sí ¡Ey, ey, ey! Oye, 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 espérate, espérate, Tarjito Este gato no tiene... Me toca el gato Pero no tiene botas No importa, pero a mí me toca el gato Oye, no, pero quedamos que una función tú y una función yo, con permiso Sí, pero la anterior no se hizo No se hizo, pero sí cuenta Ah, cuenta Sí, sí, cuenta Oye, ¿y tú eres cuentacuentos? Sí, yo cuento cuentos Cuentera ¿Cuántos cuentos cuento? No, no cuantos, cuantos cuantos quieres contar Pues sí Cuando cuentes cuentos Cuenta cuantos cuentos cuentas Porque si no cuentas ¿Cuántos cuentos cuentas? Nunca sabrás ¿Cuántos?! ¡Cuentos?! ¡Cuentas! O entera O entera Había una vez Un malvado y oloroso ogro Que hechizo a un pobre e inocente gatito Con la malévola intención de hacerlo inteligente ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Inteligente! ¿Qué tiene de malo ser inteligente? Mejor vinos, hay que ya comenzar la historia del gatito Sí, pero ¿dónde empieza? Pues con el testamento Ah, entonces un juzgado No, ay, qué aburrido Entonces Mejor que sea afuera de la casa de Luis Sale, sí, sí ¡Sale! Sí, oye Ven, tiene algo el gato aquí, mira ¿Dónde? Aquí está ¡Shh! ¡Vamos! El gato con botas Compañía del gato de títeres Anda personando Bueno Bueno Ay, por fin llegué Ay, 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 qué cansado estoy Bueno A ver, a ver, a ver Después de los 30 días Que son de ley para llorar la muerte de su ilustre padre He abierto su testamento en tel juez Y ahora se los liere Y dice así Yo, Juan, padre Dejo a mis tres hijos Todos mis bienes Y los reparto Como sigue A mi hijo A mi hijo Juan el mayor ¿Quién es Juan el mayor? ¿Cuál? Es el señor Ah, mucho gusto, muchacho Mucho gusto, señor Muy bien, a ver Continuamos A mi hijo Juan el mayor Por ser el ma... ¿Qué, señor? A mi hijo ¿A mí? A mi hijo ¿Por cuál mayor? Por ser el mayor ¿Le dejo? El molino El molino es para ti Ay, muchas gracias, señor De nada Ahora mismo me iré a moler mi trigo Ándale, muchacho Oiga, señor Dígame ¿Me puedo llevar mi molino? ¿Qué pasa, señor? ¿Se va a llevar el molino? Pues es mío, señor ¿A qué, vecino? Ándale, señor Nos veremos pronto, señor Que se va a llevar el molino Ahí voy, señor Una doce Opa Hasta luego, señor Muchas gracias Qué muchacho tan fuerte Bueno Vamos a seguir con el testamento Y dice así A mi hijo Pedro ¿Quién es Pedro el segundo? Ese soy yo, señor Ay, muchacho ¿Es Pedro? Yo soy, señor Para servirle a usted A Dios y a todos los presentes aquí, señor Ándale, muchacho A mi hijo Pedro el segundo Yo soy Pedro, señor Para servirle a usted A Dios y a todos los presentes aquí, señor Ya entendimos, muchacho Gracias A mi hijo Pedro el segundo Yo soy Pedro, señor Para servirle a usted A Dios y a todos aquí los presentes También para los que no vivieron, señor Ay, sí A mi hijo El segundo Le dejo La mula La mula es para ti Ay, señor Muchas gracias Mi mulita Es lo que yo quería, señor Vieron nomás Qué cariño Tan harto Nos tenemos la mulita y yo Muchas gracias, señor Ándale, de nada Mire, señor Esta mulita solamente camina Cuando yo le doy de cariño Mire Ay, yo pobre mula Esta mula y yo Nos queremos mucho Nada más me voy a montar en ella Y me voy, señor Ahí voy para arriba Y dice Dice ¡Ay, señor! Qué bueno que me moví Me tumbó la burra, señor Ay, señor Ay, señor Ahora sí Yo voy para arriba Con cuidado, eh Y dice Dice Una Dos Tres ¡Lipa! Ándale Ay, señor ¿Eh? Señor ¿Qué? A mi burra le robaron la cabeza, señor ¿Eh? No tiene cabeza, señor Mire Va a ser una tarde larga Señor, mire Está al revés, muchacho ¿Al revés, muchacho? No, usted está al revés Ah, a ver, señor ¡Ah, señor! ¿Eh? A mi burra le torcieron el pescuezo, señor No No, es que está torcido eso usted ¡Ah, ya entendí! Esta es la vuelta Esta es la resbaladilla Ah, ya entendí A ver Voy para abajo Listo, señor Ahora sí Ahí voy para arriba No sé quién es el burro ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Upa! ¡Ahora sí, señor! Muy bien, muchachos Ahora la voy a arreglar para que nos vayamos Ándale Ay, ay, se anda mareando mi burra Buen viaje Ahí va Y dice Arre, burrita Arre Señor ¿Eh? No anda mi burrita ¿Le chocó la gasolina? No, esta no anda con gasolina Ándale Arre, burrita No me echa una manita, por favor Yo le voy a echar una manita Ahí está, va a ver Vámonos Y dice Una Dos ¡Tres! ¡Tres! Ahí está, burrita Eso como caballos Ahora sí ¡Vámonos! Y arre, que llegando el caminito Aquí mi chú Pedito Aquí mi chú Pedito Y arre, que llegando el caminito Ay, que familia tan divertida ¿Verdad? Ay, falta otro No Ah, mi hijo A mi hijo Luis ¿Quién es Luis el pequeño? Luis ¿Dónde está Luis? ¿Eh? Luis ¿Quién es Luis? Luis Luis el pequeño Pues ese soy yo No queda nadie más Ah, muy bien, muy bien A ver A mi hijo Luis el pequeño Por ser el pequeño Y para no dejarlo sin nada Le dejo El gato El gato es para ti El gato El gato No hay herencia Ay, el gato Vate por allá, gato Oiga, señor No me dejó otra cosita Gato, no me siga Ay No quiso al gato Pobrecito ¿Alguien quiere al gato? ¡Gato! No quiso al gato El gato No quiere al gato Yo lo quiero ¿Tú lo quieres? Yo también lo quiero Adiós ¡Di-di-di! ¡Gato! ¡Di-di-di! ¡Gato! ¡Ni-di! ¡Ni-di! ¡Uy! ¡Ni-di! ¡Qué cansado estoy! ¡Amo! ¿Qué quieres? ¡Amo! ¡Amo! ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy trabajando? Soy un gato que habla. ¿Un gato que habla? ¡Amo! No me desprecies. Tengo un plan. Lo dices solamente para que no te corra. Pero te lo aseguro. En cuanto deje de trabajar, te corro, te lo aseguro. Un plan que te voy a contar. Y al fin de la letra, no tienes que llevar. ¡Confianza en mí! Te voy a pedir. ¡Confianza en mí! Tienes que sentir. Un logro malvado tendré que vencer. Y solo por tu ayuda, no te voy a comer. ¡No tengas! ¡Fortuna! ¡Y riquezas! ¡A nosotros vendrán! Para llevar a cabo mi plan, tendremos que ir a la ciudad. ¿La ciudad? ¿No ves que yo soy hijo de molinero? Nunca he ido a la ciudad. Es más, una vez dije que quería ir a la ciudad, y mi padre me agarró a golpes. Tendrás que comprarme ropa fina. Dices cosas que yo no entiendo, y que no tienen sentido para mí. Como comprar, y ciudad, y ropa fina. A ver, ¿qué es comprar? ¿Qué no se necesita dinero para eso? Y ropa fina. Otra cosa que no entiendo. Pero ya tengo la solución. Sí, cuando estés dormido, te estrangularé. Pero amo, sin una capa, un sombrero, y unas gotas, no podré hacer mi papel. ¿Qué papel? El papel que debo hacer para llevar a cabo mi plan. ¿Eh? Un plan con el que conseguirás fortuna y riqueza como nunca has soñado. ¿Fortuna, riqueza y soñar? Tres palabras que no entiendo. Entonces mire con tus hermanos, y a ellos los haré ricos y poderosos. No, 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 pero mire, diré que el gato de mi padre se burle de mí. No, eso sí que no. Pero es que el plan... Pero nada, antes de que te vayas con mis hermanos, iré yo a la ciudad. Muy bien, amo, es por este lado. Por acá vámonos, gatito. No, es por este lado. Ah, sí, sí, es por allá. Vámonos, vámonos. Miau, 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 miau. ¿Y vamos a ir a la ciudad? Sí, vámonos. Vamos, amo, apresúrate. Vamos, amo. Ay, me he cansado. No te canses, apenas vamos a la mitad del camino. No, pero ay, te juro que mi padre nunca me trajo a la ciudad, eh. Me pegaba cada vez que le decía. Ay, a mí toda la vida me pegaba cuando veía a un ratón. A mí me pegaba a mi papá cuando yo lo veía a él. No sé por qué, a mí también. ¿Ah, sí? Sí. Qué raro. A mí me pegaba cuando no trabajaba deprisa. A mí me pegaba cuando le veía. Ay, pero tenía algo bueno. ¿Ah, sí, qué? Me alimentaba. Digo, cuando había que comer, claro. A mí nunca me alimentó. Por eso soy un gato listo y aprendí a cansar. ¿No te daba de comer? No, mi amo. Pues a mí sí, eh. Te lo aseguro, no te miento. Tal vez sí me quería. Tal vez sí, amo. Oye, gato, pero todo esto no entiendo. ¿Qué vas a hacer con tantas cosas? ¿No te fue suficiente el sombrero, la capa y los pantalones? Dime, ¿qué vas a hacer con los pantalones? Ay, por lo mismo que todo el mundo. Meter una pierna y luego la otra. Y ahora ya guarda silencio porque ahí viene el señor Zapatero. Te vas a estar muy silencito y no vayas a decir nada. No, no, ¿cómo no voy a decir nada? No, no vayas a decir nada. Silencio. Eh, chico, chico, mira. Que ya tengo la bota que me había encargado. Ay, no, señor Zapatero. Esas botas son muy horrorosas. Son unas botas mata serpientes. El gato con botas necesita unas botas especiales, señor Zapatero. Bueno, chico, no te preocupes que yo tengo aquí otro par de botas. ¿Eh, pala, 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 pala. ¿Qué necesitamos? Dime, ¿cómo vamos a pagar todo esto? ¿Le has prometido al sombrerero? Un conejo. ¿Un conejo? Sí, amo, silencio. Ahí viene el sombrerero. No vayas a decir nada, ¿eh? Mira, chico, que esta te va a encantar. Este nuevo modelo que tenemos aquí recién llegado. Señor Zapatero, esos son unos tenis. Pero mira que son muy bonitos. Sí, son muy bonitos. Le estoy diciendo que yo soy el gato con botas, no el gato con tenis. Por favor. Estamos en la ruina. Un conejo. Le vas a prometer al Zapatero un venado. ¿Un venado? Y bien grande. Ay, la ruina, la ruina. Me vas a matar, conejo. Te amo. Chico, esta botas se ve que son para ti, mira. ¿Cuál es? Se ve que tú trabajas bastante. Ay, no. Esas botas, no. Mire, señor Zapatero, ponga atención. Yo lo que estoy buscando son unas botas que sean ligeras, como el aire. Rápidas, como el viento. Unas botas que no hagan ruido, ni dejen huella. Tiene la tele. Hombre, chico, que tienes suerte que me quedan un par de zapateros. Lo voy a traer a otro mismo. Estamos de suerte. Me va a traer las ligeras que necesito. Eso no es suerte. Eso es que estamos en la ruina. Zapatero. No, no, esas no. Son muy caras. Ahora tenemos que irnos porque... Ay, ya me dejó solo otra vez. Ahora tendré yo que ir a conseguir todo para pagar. Ay, mi modo. Pues entonces me voy a ir yo solo. Coroma. Oye, siempre dejas a mi gato solo. Nunca pones a tus personajes cuando tienen que ir a trabajar. Siempre la misma historia. El gato le dijo a Luis, yo te voy a ser rico y famoso. Que lo haga él. Ay, sí que lo haga él. Pero este cuento no va así. Tú siempre... ¿Tenías al gato? Me tocaba a mí. Haz el trabajo. Mira, llévate las botas entonces. Porque yo tengo que poner el árbol aquí. Y ahora sí, mi gato tiene que ponerse a trabajar por tu culpa. Y ahora sí, mi gato tiene que ponerse a trabajar por tu culpa. ¡Suscríbete al canal! 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 con botas con botas ah hombre pues que si es un gato con botas debe ser un gato importante traer ese gato ante mi presencia andes con botas con botas me pregunto a que vendrá un gato con botas este día en mi palacio con permiso majestad y pasaos que traes ahí cargando gato majestad hombre estos gatos de hoy en día que nomas por traer botas se sienten los muy muy seguramente que si le han subido las botitas a la cabeza majestad eh saludad a la majestad ay si majestad del año yo real disculpen majestad no me embaraste majestad he venido en nombre de mi amo el marqués de carabás quien me ha ordenado ofrecer a vuestra majestad toda su lealtad admiración, devoción y respeto señor si lo permitís mira un gato que habla que yo soy sobre oye gato a verle y tu quien eres eh que te crees andando viniendo así vestido con tanto lujo y tanta pompa ante mi su majestad acaso eres un gato nuevo rico o se te subieron las boticas de la cabeza o ya se te has sacado la lotería jajaja salimos su humilde servidor majestad bueno y si eres mi servidor que regalo me traes oh majestad claro que si ahora mismo excusa muestras a ver majestad venga por aquí y esto es para usted majestad todo esto es para mi si venga cuidado majestad ah cuidado majestad con permiso disculpe majestad con permiso excusao voy al excusao que me he dado un trompazo en la posadea y ahora sigue mi parte favorita mira que cree que les trajimos ya lo di ya lo di cerca cerca y lejos lejos cerca 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 lejos cerca cerca corredor inn mi poeta questo Aquí, Polo. ¡Oigan! Aquí va el cerdito, Polo. ¿Qué? No traje al cerdito. ¿Cómo? No lo traje. ¿No trajiste al cerdo? Traigo un burro. No, aquí debe ir un cerdo. ¿No lo trajiste? ¡Ah, ya sé! Métete. Métete. Nadie está viendo, ¿verdad? No, ya sé. ¡No! ¿Qué? Tomar la cara. ¡Ah! No pongas cara de borrego. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! Esa es cara de lobo feroz. ¿Entonces qué? ¡Cara de marrano! ¡No! ¿Entonces? No, no, no he visto un puerco. ¿Ya? ¿No viste uno? Me los tomo, no los veo. Es bien fácil, mira. Te voy a explicar cómo. ¿Verdad que todos han visto puercos? ¡Sí! ¿Los conocen bien, verdad que sí? ¡Sí! Mira, nomás pones nariz de puerco así. Así, le jala la nariz para arriba así. Ajá, ajá. Luego pon las manos así, o muñoncito así. Nariz. Y luego le haces así. ¡Ay! Contratada maestra, no, pero un papel nació para vivirlo. ¡Qué grosero eres! No, no es cierto, si yo traje, mira, ve. ¡Ah! ¡Ay, mi puerco! Está apestoso. ¡Ay, desaparece! ¡Ay! Mi parte favorita es donde baila, mía. ¿Me ayuda la rodilla? No, 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 no. Oigan, ¿no han visto un cuarquito por aquí? ¡Sí! ¿Dónde está? En la cerca. ¿Dónde? En la cerca. ¿Allá arriba? Sí. ¿En el norte? Sí. ¿En dónde? En la cerca. Ok, ok, ahí voy. La verdad es que estaba haciendo el tiempo porque no me puedo quitar el sombrero. A ver. ¡Ay! Ahí está, justo lo que estaba buscando. ¡Ay, a ver! Este cerdo está muy bonito. Me lo voy a llevar. A ver. ¡Uy! Está bien apestoso. ¿Por qué no le das un baño? Oh, espérate que estoy hablando con el cerdo. A ver, me lo voy a llevar a mi ca... ¡Oh, que te esperes que te estoy hablando con el cerdo! Me lo voy a llevar a mi casita. ¡Oh, que te esperes! ¡Ey, tú! ¿Eh? ¿Qué haces con mi chancho? ¡Oh! ¿Dices que este es tu cerdo, amigo granfero? Pues claro que digo que este es mi cerdo. No hay otro mejor en toda la región. Y es más, si no quieres que te parta por la mitad con mi guadaña, Será mejor que me andes diciendo qué estás haciendo aquí en mi granero. Muy interesante. A mi amo, el ogro... ¿Le gustará mucho saberlo? ¿A tu amo el qué? El ogro. ¡El malvado ogro! Ese ogro es el que se despierta y quemasaquea y destruye. Y después se va a desenhar mil quinientos huevos con cien kilogramos de jabón. Ese es mi ogro. Ellos te los pueden decir. ¿Verdad que mi amo es el ogro? ¿Lo ves, señor? Mi amo es el ogro, el que me ha pedido que le lleve a tu cerdito. Oye, oye, ¿y no querrá tu amo otro cerdo más tiernito? ¿Prefieres que le diga a mi amo el ogro que no le das a tu cerdo? Pues dile a tu amo el ogro. ¿Qué? Pues dile que... ¡Qué buen provecho! ¡Ay, gracias, amiguita, pero qué amable! ¡Mi chanchito! ¡Ay, mi chanchito! ¡Ya va el conejo y el chanchito! ¡Vas a ver! ¡Ay, ya se va la historia, ¿verdad? Ahora sí hay que llevárnoslo. ¿Cómo me lo llevaré? ¡Ay, ya sé! Señor titiritero... Sí, gatito. ¿Podría usted llevársela a cercas lejos, por favor? ¿Vas a cercas lejos? ¡Lejos! ¡Gracias! Ahora, ¿podría usted llevar al cerdo la lavandería, por favor? ¿Eh? Pues es que huele feo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Oiga, señor titiritero, ¿podría usted llevarme, por favor, en un elevador? ¡Claro, gatito! ¡Un chifón, chifón, chifón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué, qué, qué chistoso, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga! ¡Vamos, vamos ya! ¡No le hagas eso, eh! Porque mi gatito tiene que irse muy cómodo. ¡La, la, 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 la! ¡Oye! ¡No lo muevas así! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos turbulencias, gatito! ¡Tenemos turbulencias, gatito, 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 gatito! Pero no puedo ir así, ¿verdad que mi vestido está horrible? ¡Ay, hija! ¡No, no puedo ir así! ¿Qué tiene tu vestido? Yo lo veo muy bien. Está lleno de manchas. ¡Ay, no es la moda! Desde que somos tan pobres, mi vestido es el mismo de ayer, de anterior, de anterior, de la semana pasada. ¡Ay, hija, hija! No puedo ir así, padre. Tus heraldos viste mejor que yo. Bueno. Tus cortesanos viste mejor que yo. Pues sí. Y a ti, padre, no te hace falta nada. ¿Y qué es que a nosotros nos ve el pueblo? Pues como el pueblo ya me ha visto bastante, no me verá más. ¡Ay, ya sí! ¡Ay, ya sí, padre! Creo que el vestido naranja no iría nada mal. ¡Ándale! El naranja. Ya yo te iba a decir que el azul, pero no. Me acordé que está lleno de hoyos. ¡Ay, sí! ¿Creen que el vestido naranja se me vea bonito? ¡Sí! Combina con tu pelo, hija. ¡Ay, sí! ¡Ve, ve, ve! Voy por el vestido... Oye, ¿el marqués de Carabás era guapo? Hombre, pues ya lo vamos a conocer apenas. ¡Ay, voy por el vestido naranja! Se los juro, ¿eh? Se los juro. Que ya estaba ansioso de conocer al marqués de Carabás. Yo mismo lo he invitado tres veces al palacio, pero no he podido. La primera vez que lo invité fue aquella vez en que el gato nos trajo el caballo. ¿Se acuerdan? Pero no podía porque andaba en una cruzada o una cosa así. La segunda vez que lo invité fue cuando el gato nos trajo el venado, pero que andaba de cacería. Y la tercera vez que lo invité fue cuando el gato me trajo a la ganza que ponía los huevos de oro. ¡Ay, se los juro que si esa mosca no hubiese espantado al venado, el bandado espantado al caballo y el caballo pisado a la ganza que pone los huevos de oro! ¡Hombre, que ahora seríamos ricos! ¡La vida no es un camino de rosas, hija! ¡Ya estoy lista, padre! ¡Ahora sí! ¡Vale, vale, hija, vámonos! ¿Qué tal me veo? ¡Ah, preciosa hija! ¿Te parece sabor tu madre? Vamos entonces a conocer al guapísimo y elegante marqués de Carabás. Pues sí, debe de estarlo. ¡Vamos! Oye, madre, ¿el marqués de Carabás se lavará los dientes? Hija, que si ni tú te los lavas, no creo que el marqués se los lave, ¿eh? ¡Ah, claro! Oye, padre, ¿el marqués de Carabás se peinará? Pues seguramente que sí, ¿eh? O sea, es un marqués, debe de peinarse, ¿eh? ¡Ah, claro! ¡Vamos entonces a conocer al marqués! ¡Clarabás! ¿Y ahora qué creen? ¡Clarabás! Pues que Luis y el gato se disponen a realizar la segunda fase del plan llenos de confianza. ¿Quieren verlo? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! Pero luego sigue lo más horrible. Bueno, ya sé, hacemos la segunda fase del plan y se acaba la historia. ¡Sí! ¡Sí! Sí, porque sigue lo más horrible y eso no lo van a querer ver. ¡Listo! ¡No lo queremos! ¡Amo, apresúrate! ¡No lo queremos ver el lugar, ¿tú estás seguro de todo esto? ¡Claro, amo! ¡Ya deja de quejarte y apresúrate! ¡Es que tú le dijiste a Rey que estas eran mis tierras! ¡Pues sí! ¡Pues no! ¡Sabes que son del ogro! ¡Ya sé, amo! ¡Pero eso es parte del plan! ¡Ay! ¡No sé qué plan sea ese! ¡Pues no importa! ¡Pero ponte a cavar el hoyo como acordamos! ¡Porque ya viene pronto! ¡Acavar el hoyo! ¡Cava! 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 ¡Más rápido! ¡Ah, sí, más rápido! ¡Cava el hoyo! ¡Cava el hoyo! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Cava el hoyo! ¡Cava el hoyo! ¡Rápido! 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 ¡Perfecto! ¿Más cansado? ¡Sí! ¡Pues ahora métete al hoyo! ¡Eh! ¡Métete al hoyo, por favor! ¿Parte del plan? ¡Exacto! Eso es parte del plan. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien, amo! ¡Ahora quítate la ropa! ¡Eh! ¡Parte del plan, amo! ¡Espero que sepas qué plan es ese! ¡Ay, sí! ¡Apresúrate! Y ahora, por favor, lo que siga, afróntalo como si fueras el marqués. Tienes que ser apuesto. ¡Ay, pero yo no sé cómo ser un marqués! ¡Ay, amo! ¡La silencia, por favor, ahí vienen! ¡Puedo escuchar el carruaje aceptándose! ¡Ay, sus ojitos! ¡Auxilio! ¡Socorro, majestad! ¡Oh, detenemos, cojero! ¡Majestad! ¿Qué pasa, gato? ¡Una gran calamidad! ¡Majestad! ¡A mi amo, cuando venía a escoltarlos hacia sus tierras! ¡Sí! ¡Lo han asaltado unos ladrones y lo han despojado de sus ropas! ¡Sí! ¡Y lo han enterrado en un hoyo junto al camino! ¡Hombre, que no pasa nada, hombre! ¡A alguno de mis heraldos le preen prestar la ropa! ¡Ay, majestad! ¡Muchísimas gracias, pero hay otra gran calamidad! ¡Hombre, que qué pasó! ¡A mi amo le han robado la carroza real! ¡Bastor, hombre! ¡Ya puede viajar aquí con osmigo y con la princesa en el tarroaje real! ¡Ay, gracias, majestad! ¿No te parece bien, hija? ¡Sí! ¡Ay, claro que sí, padre! ¡Yo quisiera conocerte, sí! ¡Para que se vayan haciendo un poco más amiguitos, eh! ¡Gracias, majestad! ¡Muy amable! ¡Oye, gato, gato, gato! ¡Sí, majestad! ¿No vas con nosotros? ¡Ay, disculpadme, majestad! ¡Pero tengo que preparar el castillo para vuestra llegada, majestad! ¡Ah, sí, claro, claro! ¡Iros, iros, iros! ¡Oye, gato, gato, gato! ¡Otra pregunta más! ¡Otra pregunta más! ¿Sí? ¿Todas estas tierras pertenecen al Marqués de Carabás? ¡Oh, sí, majestad! Todo el colegio de Morelia y la casa de estos churmacos pertenecen al Marqués de Carabás. Es más, todo lo que brille en Morelia es el Marqués de Carabás. ¡Oh, hombre, pues vayamos en este mismo instante a rescatar al siempre valerojo, aunque ahora un poco asustado, al siempre bien vestido, aunque ahora desnudillo Marqués de Carabás. ¡Vamos, vamos, vamos, roquio! ¡Sí, majestad, con permiso! ¡Nos vemos en el castillo! ¡Y yo, gato! ¡Vaya, vamos! ¡Ay, sí, vamos, vamos, vamos! ¡Se los dije! ¡Ahora sí sigue lo más soronoso! ¡Ya quieren que se acabe, ¿verdad? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Y ahora se va la segunda! Ahora, el gato se dispone a realizar la parte más difícil en el plan. ¡Visitar al malvado ogro en su castillo! ¡Ah! ¡Un gato! Señor, estoy buscando un ogro Si vive aquí, lléveme ante él, por favor ¡Ah! ¿Un gato que habla? ¡Miren, amor! ¡Ah, cómo! Gatos, perros, arañas y niños ¡Ja, ja, ja! Y para pasarlos Bebo sangre y lo llamo vida Y lo llamo neta Bebo vinagre y lo llamo ambrosía Duermo sobre un colchón de esclavos Y si alguno se mueve mientras descanso Le arranco los brazos y las piernas Se lo doy de comer a los animales Soy el ogro que buscas ¿Están viendo para camarita? No sé, pero hay que no es más alto ¡Ah! Pásale ¡Miau! Pásale ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Miau! ¡Miau! Es una de... Ya ven, les dije que no ¡Se va a comer a mi gato! ¡Miau! 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 He venido en nombre de mi amo El Marqués de Carabás Quien está buscando un ogro Con quien luchar ¡Ah! Primero te invitaré A cenar por temerario Luego Me ocuparé de tu amo Pero a ti Después de cenar Tal vez te coma Sí De un solo bocado ¡Miau! O Si se me apetece Parte por parte ¡Mmm! Los ojos en vinagre ¡Ay no! Los dedos al curry ¡No! ¡No mi dedito! ¡No! ¡Ay la colita guisada! ¡Ay no! ¡No tengo cola! Y un pastel con lo que queda de ti ¡Pastel! Luego me ocupo de tu amo ¡Ja ja ja ja! ¡Ay no! Es increíble lo que te pareces a mi amo Pareces como... Como... Con su hermano pequeño ¡Ah! ¡Comienzas a enfadarme gato! ¡Ah! ¡Odio todo lo que veo! ¡Ah! ¡Siéntate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me voy a sentar! ¡Ah! ¡Odio este castillo! ¡A mis siervos! ¡Estas sillas! ¡Ah! ¡Y esta también! ¡Pero menos que la tuya! ¡Dame tu silla! ¡Ay sí! ¡Vamos a jugar a la silla! ¡A la víbora! ¡A la víbora de la madre! ¡Odio jugar a las sillas! ¡Ay no está bien! ¡La pongo aquí! ¡Ah! ¡Es mejor silla! ¡Pero tienes peor vista porque desde aquí te veo a ti! ¡Meow! ¡Odio todo lo que veo! ¡Por eso me lo como! ¡Escúlpese! ¡Ah! ¡Una vez! ¡Una vez cometí la equivocación de mirarme en un espejo! ¡Lo que vi era tan horroroso que comencé a odiarme! ¡Ay! ¡Si no hubiera salido tan mal! ¡Ah! ¡Ahora mismo no estaría aquí! ¡Una vida en peligro! ¡Te lo aseguro! ¡Ah! ¡Tu vida estará en peligro cuando te enfrentes a mi amo el Marqués de Carabás! ¡Ay! ¡El Marqués de Carabás! ¡El Marqués de Carabás! ¡A ver dime! ¿Qué poderes tiene tu amo? ¡El Marqués de Carabás! ¡Pues mi amo puede convertirse en león y partite por la mitad! ¿Qué? ¡Partite por la mitad! ¿Cómo? ¡Así! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡Qué dije! ¡Aún así! ¡Escóme felito! ¡Te voy a esconder! ¡No me voy a dormir! ¡Que estoy aquí! ¡Que alguien es ahí! ¡Ay! ¡Bомblé! ¡Ay ya se! ¡Bomblé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bomblé! ¡Ahí se me pica laracción! ¡Me pica la carne! 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 ¡Ay! ¡Qué bonitas dientes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Que no se me asuste! ¡Ay! ¡Ay! ¡Guau! ¡Dime! ¡Te ha gustado! ¡Ay! ¿Qué cosa? ¿Eh? ¡Ah! ¡Lo de león! y si te salió bien bonito encantador encantador tan solo divertido y todo lo demás solo divertido no creo nunca haber aburrido a nadie y menos a un gato pero ya tengo la solución si te como ahora mismo no volveré a aburrirte más una excelente idea que lo no oye no no oye pase para allá que que ay no ay si mataste a mi gato si dije que lo iba a hacer y lo maté pero así no va la historia no pero así nos gusta más verdad que nos gusta más no cuéntate de conejo ah si pues ahora vas a ver lo que una titiritera puede hacer por su gato no 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 espérate 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 no lo asustaste lo asustaste que tu mataste a mi gato ahora que hacemos ya se murió no es una buena idea no si es cierto porque yo sé que los gatos tienen siete vidas nueve vidas siete nueve siete tú no sabes nada de los gatos la colita se te mueve siete y lo mató unas guatas le quedan seis entonces lo voy a resucitar como me enseñaron ahí en los lumbetos no va está haciendo masaje en el corazón eh no te voy a tener que dar respiración de boca a boca no no ya está reaccionando pero un poco porque sigue ahorcado con el sombrero gato ya está respondiendo mira ya va para arriba está bien gato se lo mató se lo volvió a matar pero que ahora fue sin querer eh seis y lo mató a otro ¿cuánto le quedan? tres cinco otra vez ah ya 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 está para arriba ya va un dos venga gato venga gato venga no puede ser otra vez no sabes que lo voy a volver a resucitar pero sabes que que pues hazle la cabeza se le torce el pescuezo ah 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 hace yoga verdad tu ogro si ah sabes que mejor lo voy a lo voy a resucitar acá porque mañana tenemos un cierno válgase disculpe señora podemos seguir con la obra pero como pues donde nos quedamos ay como en hollywood si 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 orale yo soy un gran actor eh cortamos y luego decimos acción sale si 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 luces ah donde nos quedamos donde nos quedamos esperas ay que lo voy a встретelo rescuentra el león verdad si luego le hagas caso y si te americanan si ya 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 luces o ah luces ah pero presta las luces como en hollywood ustedes con el celular va luces cámara ¡Cámara! ¡Acción! No creo haber aburrido jamás a nadie, y menos a un gato. Pero ya tengo la solución, sí. Si te como ahora mismo, no volveré a aburrirte jamás. ¡Es una excelente idea! No, 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 señor ogro, déjeme acabar, déjeme acabar. Soy un ogro y lo quiero. Déjeme acabar, mi agua puede convertirse en un elefante y aplastada a tu león. ¿En un qué? En un elefante. ¿Y aplastad? Y aplastad, aplastad. ¡Ah, sí! ¡Aplastad, aplastad, aplastad! ¡Se va a convertir en un elefante, qué miedo! A ver... ¡Ay, no! Espero que no se vaya a convertir en un elefante, porque si se tome un elefante, me podría aplastar a mí, que soy yo en un pequeño... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Haz de verdad! ¡Está muy bonita, pero! ¡Haz de verdad! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Sáñale, por favor! ¡Y alguien me salve! ¡Ay, no! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué hago? ¿Me escondo? ¡Ay, ya sé! Lo voy a esconder aquí. Si pregunta por mí, le dice que me... ¿Qué te ha parecido el elefante? ¡Ay, cuál elefante? Estaba yo buscando algo que se me cayó aquí. ¿No viste al elefante? ¡Ay, sí! Que salió que le hacía... ¡Sí! ¡Ah, sí! Estaba muy bonito. ¿Muy bonito tan solo? No, es que yo me estaba... Me estaba riendo. ¿Te reías? ¡Ay! ¡El hongro! Por dentro. ¡Ah, no te veía reír! ¡Ay! Es que... Me estaba imaginando que mi amo podía convertirse en un pequeño y diminuto ratoncito y asustar a tu enorme y dramático elefante tiene gracia, ¿no? ¿No crees que me puedo convertir en un ratón si yo quisiera? ¡Ay, no sé! Ya te has convertido en un león y en un elefante. Muy bien, no tienes que hacerlo por mí. ¡Pero ya lo hice! ¡Te aburriría si me convierto en ratón! ¡No, no! No tiene que hacerlo, ¿verdad que no? ¡Que parecería dramático si me convierto en un ratón! ¡No, no! Me parecería encantador, pero no es necesario. ¿Crees que se convierta en ratón? ¡Sí! Vamos a verlo, porque tengo hambre, pero... Me voy a esconder, por si sí. Vamos a ver... ¿Dónde está? ¿Ustedes lo ven? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Ay, señor Ogro! Puntas un poco más porque no logro verlo. ¡Ah, sí! A ver, déjeme tenerme cerquita, señor Ogro. ¡Ay, no, no alcanzo a verlo! A ver, ¿me va a cerquita? ¡Ay, me casé! ¿Qué te pasa? ¡Ay, Ogro! No, es ogro, es un ratón. ¡Ay, todos me matan! Gracias, señor Ogro, por este castillo que le acaba de regalar a mi amo el barqués de carabaza. Está muy bonito. Pero, por lo pronto, me lo voy a comer. ¿Quieren un pedacito de Ogro? ¡No! Si quieren, les voy a comer un pedacito de oreja de Ogro. ¡No! ¿Un pedacito de ojo de Ogro? ¡No! ¿Un pedacito de cola de Ogro? ¡No! ¿Vas a tirar a los tazos con el Ogro? ¡Estás destazando! ¿No quieres comerte un pedacito de Ogro? ¡Buen bravo, de hecho! ¡Bienvenidos al castillo del Marqués de Carabaz! Queridos todos, nos hemos reunido aquí para unir a esta pareja en santo matrimonio. Pero, señor Marqués, tan pronto... ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Eso! 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 ¡Ay no! Mejor que se lo lleven cargando a la novia. ¿Listo? ¡Una, dos, tres, ¡cuatro! Y así se casaron. La princesa y el marqués fueron felices y comieron felices. Y el rey fue rico otra vez y también comió lombrices. ¿Y el gato? ¿Saben qué pasó con el gato? Ya se durmieron. ¿Saben qué pasó con el gato? El gato ya no hizo otra cosa que tomar el sol en la azotea del castillo. Y todo de acuerdo con el plan. De acuerdo con el plan del gato. Claro. Pero no con el plan del ogro. ¿El ogro tenía un plan? Claro que el ogro tenía un plan. ¿Y cuál era el plan? O sea, sí, sí era un poquito malo porque Zogun iba a destruir dos, tres aldeas, iba a arrasar con dos, tres pueblos, pero, pero, ya que fuera dueño de todo, iba a repartirlo en partes iguales entre todos los ciudadanos para que no hubiera ni ricos ni pobres y hubiera verdadera igualdad. Era el plan del ogro. Eso sí, son puros cuentos. Puros cuentos. Muy buenas noches Muchísimas gracias a Titerelia, al Festival Internacional de Títeres de Morelia pero principalmente a todas y todos ustedes chiquitines, niños, niñas papás, mamás, abuelos, abuelitos abuelitas que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias por darle al Colegio de Morelia al Gobierno de Morelia y al Presidente Alfonso Martínez, nuestro Presidente Municipal esta alegría y esta felicidad de estar con nosotros de nueva cuenta en el Teatro Chucho Monge decirles que nada de esto podría suceder, obviamente con estas alianzas estratégicas que tenemos con amigos, amigos muy queridos como Andrea Fin y sus colaboradores pero nada de esto sucedería sin el extraordinario equipo del Colegio de Morelia absolutamente todos mis compañeros y compañeras que forman parte del gran equipo del Colegio de Morelia gracias a todos ustedes queridos compañeros sin ellos absolutamente nada podría suceder espero que se les hayan pasado muy bien estén pues atentos a todas las actividades que se vienen en el Colegio de Morelia y principalmente pues con el curso de verano brillante el próximo 24 de julio gracias querida Andrea gracias Titereya gracias al Gato con Botas y pues nos vemos muy pronto gracias Andrea gracias que vivan los Titereya y que viva el Colegio de Morelia el Colegio de todos y pues obviamente el gobierno de Morelia les da las gracias por haberse dado este tiempo y este espacio de convivir y coincidir en familia muchas gracias equipo Colegio de Morelia gracias a todos